Hola que tal a todo el mundo coleccionista, yo soy Marvin Bienvenidos por fin a este videazo Ya se que me había tardado, ya se, no tienen por que decirmelo Ustedes estarán preguntando, oye y ese portatazos que show Este lo conseguí en el evento, el tour 75 aniversario Ahí es donde pude adquirir este y otros souvenirs Que se los estaré mostrando ya por fin en otro video De mi experiencia en el tour 75 aniversario En el interior de este bote tengo la colección completa Así como ya lo leyeron en el titulo Aquí están los 76 tazos que conforman esta colección Y bueno, vamos a sacarlos todos Y hoy, antes de que se me caigan, vamos a tapar esto Vean, aquí están los 75, 76 tazos porque hay un especial Que conforman esta colección de 75 aniversario De que va todo este show, ustedes ya lo saben Estos tazos hacen alusión a las envolturas de antaño A los emblemas, a como eran los logos, el diseño de todo Hace varios años, o sea son 75 años Entonces trataron de abarcar pues lo más que se puede Vean, los tengo numerados del 1 al 75 Así que así es como vamos, este es el 1 Es el logo de Sabritas, I love Sabritas El número 2 es el limoncito de los churrumais Vean que genial está En la parte trasera viene, es un código, este código lo tenemos que registrar En una aplicación que ya está disponible en App Store Y también en Google Play para que lo podamos descargar Y tiene varias funciones esa aplicación Puedes ocupar la realidad aumentada y te muestra una pequeña sorpresa Solamente tienes que colocar un tazo frente a la aplicación Y te muestra su secreto También puedes participar por el millón de pesos que está regalando Sabritas por su 75 aniversario Tienes que registrar el código que aparece justo aquí abajo Y de una vez aprovecho La promoción según me dijeron en el evento de Sabritas Arranca formalmente en octubre Pero ya se está viendo algunas de las envolturas ya participantes Por Monterrey, por algunos otros estados de la república Aquí en la Ciudad de México no aún Pero bueno, así es como será la dinámica Descarga la aplicación 75 aniversario Escanea y registra para poder ganar El número 3, el de Chetos, vean Este es el número 4 de Rufles Un logo de Sabritas, vean Este es el número 5 Está muy genial, vamos a pasarlos más rápido Fritos, este otro de Fritos Sabritas Recordando los antiguos logos Por eso es pura nostalgia del 75 aniversario de Sabritas Algunos emojis, por así decirlo De Chester Chetos, vean Vamos en el número 11, ahí está este Vean, esta envoltura de Churrumay Super vintage Este de Chetos Torciditos, vean Hasta Chester Chetos está super viejito Este de aquí de Pizzerolas Vean este de Doritos Aquí estamos con los logos de Sabritas Uh, viejísimo Este de aquí también Este ya fue un poquito más actual Este ya se asemeja al que tenemos actualmente Y vean este de por acá, muy bonito Ruffles Haciendo alusión a la promoción que tienen actualmente Creo yo Para que te ganes un viaje a Miami Vean, esta es una Jersey La Ruffles Muy padre Vamos en los 25 Aquí está otro Chester El limón más actualizado De los Churrumay Este de por acá Chester con guantes Esta guitarra de Pizzerolas Estos son los lentes Aquí hay de Chetos Doritos Más Doritos Este está muy genial Vean que chulada Todos están muy muy rudos Me encantan el diseño que ocuparon Y vean, abarcando varias cosas Envolturas Logos Y aquí Haciendo alusión a las camionetas repartidoras De ayer y hoy Todavía me acuerdo cuando venían Las combis repartidoras de Sabritas A mí me tocó verlas todavía Las camionetas pues más actuales Estos carritos esquineros Una moto repartidora Muy bonita de Sabritas Vean, aquí tenemos una bolsa de Sabritas Tostitos Sabritas nuevamente Ahí está La huellita de Chester Chetos De este lado tenemos esta chica pin-up Con sus lentes Y el logo de Sabritas Acá está el de Paquetaxon No podía faltar Ahí, ahí, ¿dónde quedó? Aquí está esta bolsa con los cuatro logos Desde el primero hasta el actual Churrumay Paquetaxon Sabritones Vean nada más la antigüedad que tenemos aquí Crujitos Chetos Doritos Vean estos Pizzerolas Me encanta este porque parece un acetato, ¿no? Un disco Vean este de acá Chetos horneados puffs Aquí tenemos la torre de tazos Muy bonitos Vean, este es de mis favoritos Obviamente haciendo alusión al día de muertos Y vean, aprovecho que ya encontré este Este tazo que tengo de aquí Ustedes ya vieron que es distinto Creí que no tendría mucho de diferencia Pero sí Estos fueron los que nos dieron para el torneo de tazos En el Tour 75 aniversario Y no solamente cambia eso a simple vista También en la parte trasera Este es el 56 y de igual forma este Pero este no viene con 50 puntos Ni con el código Así que yo tengo estas variantes Que son del Tour 75 aniversario Pero estos son los que podremos encontrar En las bolsitas marcadas con la tira Ahí es donde los encontraremos Paquetaxo Churrumais Esta tabla de surf Vean, ruda Doritos Rainbow Aquí tenemos una televisión Unos audífonos Unos cascos Tostitos Más tostitos Con una pizarra Muy bonita Los chetos bigochos Doritos Aquí tenemos una copa Vean que bonita está Este de acá Que es de sabritas Muy bonito Una cancha Sabritas A la mitad de la cancha Doritos El sol de sabritas Y por acá Rufles Más rufles Son dos diferentes Tostitos Y de este tenemos Otros doritos Ya por último Tengo este de aquí En contraste El sol Este no viene numerado Es el número 76 O sería el número 0 Como ustedes lo quieran ver Pero este es el especial Vale para que lo busquen En el interior De las bolsitas participantes Ahí está En contraste El solecito Pues bueno mis amigos Aquí tengo Mis tazos Para que tengan conciencia De cuáles son Quiero mostrarles unos Que son especiales Que regalaron solamente En los eventos De 75 aniversario Vean Son estos 8 de por acá Tengo repetido uno Porque me faltó Encontrar uno Voy a hacer lo posible Por encontrarlo Y hacerlo que forme parte De mi colección Pero estos 8 Obviamente este está repetido Fueron exclusivos Los regalaron En el tour 75 aniversario Así que le deseo La suerte del mundo A todos los que fueron A los que pudieron asistir De que los tengan también Formando parte De su colección Pero vean Esto era lo que yo Les quería mostrar En un próximo video Les voy a mostrar Todo lo que pude comprar Lo que adquirí En el tour 75 aniversario Aquí en mi ciudad de México Amigos Esto era lo que yo Les quería mostrar Y bueno Recuerden que en octubre De forma oficial Arranca todo este show Del 75 aniversario Yo de verdad espero Que puedan conseguir La colección completa O la especial Y de verdad espero Que pudieran adquirir Las de por acá Ahora si mis amigos No quiero hacer más largo Este video Esto era lo que yo Les quería mostrar Recuerden que si aún no se suscriben A este canal Pues que están esperando Yo les hago la cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprimelo Y se suscriben Así de volada Del otro lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo No olviden dejarme Su grandísimo like Bye mis amigos Vámonos con este montón de tazos Y muchas gracias a Sabritas También por invitarme Al evento de 75 aniversario Y vamos por más tazos Más y más tazos